Bueno, estamos en Al-Fajarín, donde el toro, todo el mundo, ¿os habéis preguntado alguna vez se podrá bajar esa bajada? Vamos a verlo. Pues bueno, ya estamos aquí arriba, en el toro. Entonces bajaremos la bajada de la autopista, ¿de acuerdo? Pasaremos por aquí el tramo, por aquí, por ahí, giraremos y bajaremos hasta la autopista, como vino, dice, la bajada, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! 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 ¿Estamos? ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal!